Hola, vamos a ver a continuación varias teorías y modelos de comunicación interpersonal mediada por la tecnología que nos ayudarán a entender el proceso comunicativo. En concreto vamos a ver dos teorías, la teoría la presencia social y la teoría la riqueza de medios, que con el objetivo de identificar los mecanismos que explican la adecuación de las diferentes herramientas al objetivo perseguido en el proceso de comunicación que vayamos a poner en marcha. Y empezamos con la teoría de la presencia social. La presencia social se refiere al grado en que se percibe la presencia de los participantes en la comunicación, es decir, en qué medida los participantes son conscientes de que se están comunicando con otra persona. Cuando utilizamos la tecnología, los medios electrónicos, ¿cómo creamos conciencia de la interacción personal si no vemos a nuestros interlocutores? La teoría de la presencia social sostiene que las herramientas de comunicación se diferencian en la capacidad de transmitir la percepción psicológica de que otras personas están presentes, realmente presentes, debido a la diferente capacidad de los medios para transmitir señales visuales y verbales y señales no verbales. Distancia física, mirada, expresiones faciales, entonación de voz, etc. Algunos medios, por ejemplo la videoconferencia o el teléfono, transmiten mayor presencia social que otros, como por ejemplo el correo electrónico. Según esta teoría, los medios con mayor presencia social son más eficaces para la comunicación relacional, es decir, para construir y mantener relaciones interpersonales. Mientras que los medios basados en texto, como el correo electrónico, que no transmiten imagen ni señales no verbales, son por tanto más eficaces para la comunicación centrada en tareas. En los equipos que trabajan en remoto, es muy importante establecer esa presencia social para facilitar la cohesión y el sentimiento de pertenencia. ¿Cómo demostramos que estamos dispuestos a formar una relación, a ser parte del equipo? Al usar las herramientas de comunicación, tenemos que cuidar aspectos como la amabilidad, la cercanía, la rapidez con la que respondemos o incluso el lenguaje que usamos. Y la capacidad de combinar herramientas, por ejemplo la herramienta, la videoconferencia con el chat, nos pueden ayudar a mejorar y aumentar esa presencia social y contribuir de esta forma a que a pesar de la distancia, emisor y receptor sientan esa presencia social. En la medida en que los canales de comunicación, las herramientas que estamos utilizando en el proceso comunicativo, transmiten la sensación de la presencia, diferentes estudios han demostrado que es mayor la satisfacción percibida por los participantes en el proceso de comunicación. Y pasamos ahora a otra teoría, la teoría de la riqueza de medios. Esta teoría sostiene que los medios de comunicación difieren en su capacidad para facilitar la comprensión del mensaje. Según esta teoría, la riqueza informativa es la capacidad que tiene el medio para cambiar la comprensión del receptor del mensaje en un determinado intervalo de tiempo. Así, lo que diferencia las herramientas más ricas de las más pobres, es la cantidad de información que pueden transmitir para cambiar esa percepción del receptor en un intervalo de tiempo. Esta capacidad depende de varios factores, como la capacidad de transmitir múltiples pistas, la inmediatez de la información y la variedad del lenguaje que nos permite usar. Según esta teoría, la interacción cara a cara es la herramienta más rica debido a su capacidad de transmitir el mensaje usando al mismo tiempo múltiples pistas, a través del lenguaje verbal y no verbal, y por lo tanto se facilita la comprensión de los participantes en el proceso comunicativo en un intervalo de tiempo más corto. El segundo medio más rico es la videoconferencia, porque, aunque sigue permitiendo el uso del lenguaje natural y algunas señales visuales y no verbales, transmite menos señales no verbales a los participantes. El correo electrónico, el chat y las cartas son medios más sencillos, porque cuando se adoptan, la comunicación que intercambian los participantes se transmite a través de un único canal, el texto escrito. De hecho, la teoría de la riqueza de medios postula la existencia de dos fuerzas complementarias que actúan sobre los participantes cuando procesan la información intercambiada al comunicarse. Una fuerza es la incertidumbre, que se define como la diferencia que existe entre la cantidad de información de la que disponemos y la necesaria para realizar una determinada tarea. Es decir, a medida que aumenta la información, disminuye la incertidumbre. La incertidumbre se reduce, por tanto, obteniendo datos adicionales y buscando respuestas a preguntas explícitas. La otra fuerza es la ambigüedad, es decir, la existencia de múltiples y contradictorias interpretaciones en una determinada situación. Como la incertidumbre está más relacionada con la cantidad de información disponible, la ambigüedad está más relacionada con la calidad de la información disponible. La ambigüedad refleja confusión y falta de entendimiento común, mientras que la incertidumbre significa ausencia de los datos necesarios para procesar la información de forma adecuada. Estas dos fuerzas nos permiten clasificar las situaciones de comunicación de forma que, al identificar ante qué situación nos encontramos, podemos determinar qué acciones debemos plantearnos y a partir de ahí deberíamos seleccionar la herramienta de comunicación más adecuada en cada caso. Por ejemplo, en la situación más compleja, de alta ambigüedad y alta incertidumbre caracterizada por escasa información y de mala calidad, deberíamos preparar el proceso comunicativo definiendo preguntas a realizar, buscando respuestas explícitas, reuniendo datos que nos permitan disponer de la cantidad suficiente de información para alcanzar el objetivo perseguido y, además, deberíamos intercambiar opiniones para reducir la ambigüedad y conseguir una correcta interpretación de la información intercambiada. La existencia de estas dos fuerzas complementarias tiene, por tanto, implicaciones en la selección de la herramienta más eficaz en cada caso. Los medios ricos son más adecuados en situaciones de comunicación equivocas, en las que hay múltiples incluso contradictorias interpretaciones de la información disponible y esta ambigüedad puede provocar desacuerdos y, por lo tanto, proporcionar aclaraciones puede reducirla. Por otro lado, los medios más pobres son más adecuados en situaciones de comunicación incierta, en las que falta información, así la incertidumbre puede reducirse si se obtiene información adicional utilizando medios como el correo electrónico o los informes escritos. En resumen, la teoría de la riqueza de medios propone que el rendimiento, la eficacia del proceso comunicativo, mejora cuando las necesidades de la tarea se ajustan a la capacidad de la herramienta utilizada para transmitir información. Hay que señalar, sin embargo, que una nueva cantidad de datos puede generar ambigüedad y que los escenarios equívocos pueden necesitar de datos adicionales para converger. Y, para finalizar, aquí tenéis bibliografía adicional al respecto para completar información.